Aquí estamos en el distrito número 14, pero específicamente estamos aquí en la placita Holdera, celebramos los braceros que cubrieron el valor, cruzar frontera, buscar el sueño dorado, así que hoy día es un día bonito, donde celebramos nuestra gente, nuestra cultura y reconocemos nuestras contribuciones del pasado, del presente y el futuro. Bueno, la importancia histórica que tenemos con este movimiento de los braceros es que el 4 de agosto de 1942 a 1964 se estableció un convenio internacional entre México y los Estados Unidos, en el cual se contrataron 4.5 millones de trabajadores agrícolas campesinos mexicanos, mejor conocidos como braceros. Entre ellos son estos 4.5 millones que vinieron a laborar a los campos de la agricultura y al mantenimiento del ferrocarril en los tiempos de guerra. Es decir, los campesinos, los braceros alimentaron al ejército de los Estados Unidos para poder vencer el fascismo en Europa y Asia. Estamos organizando esto siempre año con año. Aquí lo hacemos en la placita Holdera, en nuestra casa. es donde iniciamos el movimiento de los braceros a nivel internacional, porque esta es nuestra casa, esta es nuestra cultura, esta es nuestra tradición hoy siendo 16 de septiembre del Día Internacional de los Braceros.